La amas, tenle respeto, ¿está? En cuanto a Malvina, déjala en paz. Pobre mujer empecinala en retener a un hombre que ella sabe muy bien que no la ama, que la usa como si fuese un panuelo, ¿me entendiste? Que la tiene en el bolsillo y cuando la necesita la utiliza. ¡Idiota! ¡Eso es lo que eres, una idiota! ¡Estás perdiendo parte de la vida! ¡Estás arruinando tu vida! Para mí que en cuarra no me importa. Te juro que no termino de sorprenderme. Pero, ¿cómo le pudiste hacer a tu propio hijo una cosa así? Porque, porque la madre de Ana María era una cualquiera. No era buena mujer para mi hijo. Era una simple secretaria que lo único que quería era trepar. Pero Mario la quería. Ella estaba embarazada de tu nieta. Una criatura de tu propia sangre como Evita. Sí, de mi sangre y de la sangre de esa miserable. Esa mujer me quitó a mi hijo. Y pobre Mario. Él estaba loco por ella. No vio su error. Ay, Rosalía, yo no te quiero ver así, ¿no? Pero, ¿de qué error me estás hablando? Lo que hiciste fue terrible. Porque dejaste a una criatura sin su padre, sin pasado, sin raíces. Yo no sé qué le pasó a Ana María, pero seguro que pasó necesidades. Lo que, lo que hiciste fue espantoso. No entendés, Blanca, no entendés. Mi hijo era todo para mí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un fantasma? Un hermano que vino de visita. Ay. Ay, Lías. Hola. Perdóname, perdóname por... por no haberte ido a visitar a vos y a Lucila. Vos sabés que soy un poco dura para los melodramas y... y en realidad no sabía qué decirle. Está bien. Está bien estar perdonada. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Viniste a buscar más ropa? No vine a traer ropa. Vivo acá. ¿Cómo? ¿Se mudaron a la mansión? No. No, Lucila, metro. ¿Qué? Vení. ¿Cómo? ¿Me vas a explicar esto paso por paso, sí? Vení, sentase acá. ¿Cómo es eso de que... de que Lucila te echó? Así de simple. Mechó no quiere saber nada más conmigo. ¿Y vos qué le hiciste? Tratar de sudarla. De mimarla. De estar con ella, pero no... no alcanzó, me pateó. Ay, Lías, Lías. Qué mala onda. Primero lo del bebé y ahora esto. Es que fue un error casarme con Lucila. Esa no me quería, a mí ella lo que quería era salvar su buen nombre y honor. Quería disimularlo de su embarazo y para eso necesitaba un marido y para eso me enganchó a mí. Y ahora que todo se terminó, Mechó. Mechó. No. No seas tonto. Claro que te quiere. Te quiere mucho. Lo que pasa es evidente. Lucila está mal. Y se está desquitando razón. Sabes que todo el mundo me dice lo mismo. Pero es de mí quien se acuerda. Quién. Yo. Yo, Elías. Conta conmigo siempre. Lo que pasa es que todo el mundo me dice 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 que Gracias por ver el video.